Bienvenidos a la primera semana del módulo de evolución de la mejora continua de la calidad, el cual es parte del curso de la mejora continua de la calidad en salud. En este módulo vamos a ver como principal tema la calidad en salud. Ya que tenemos un grupo con diferentes perfiles, siempre empiezo describiendo los sistemas de salud. Las estructuras del sistema de salud no siempre son conocidas por aquellos actores del rubro salud, y mucho menos por aquellos que se encuentran dentro de la gestión. A veces tenemos dueños de clínicas que no tienen un perfil científico o muchas veces administradores o gerentes que han tenido un pasado en otras industrias. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuál es la estructura básica y los diferentes modelos que hay en los sistemas de salud. En un mundo ideal, la estructura básica del sistema de salud es muy simple y es lo que cuenta esta slide. Tenemos dos grandes grupos de actores. Uno es los pacientes y la otra son los proveedores. Los pacientes le hace enfermos con necesidad de atención, heridos, personas con preguntas, consultas, familiares, etcétera, etcétera. Por el lado de los proveedores tenemos médicos, hospitales, centros de atención primaria, grupos de médicos, servicios de soporte, fabricantes, laboratorios, etcétera. La transacción es muy simple. Se encuentra la atención del lado de proveedores hacia pacientes y desde los pacientes hacia los proveedores hay un pago. Eso es lo más simple en cómo se puede englobar la interacción en un sistema de salud. Para bien o para mal, el sistema de salud se pone un poco más complejo a la hora de hablar de un país, sobre todo de un país en vías de desarrollo. Muchas veces, prácticamente en todos los sistemas de salud, hay un intermediario o intermediarios entre esa interacción tan simple que se mostraba en la diapositiva anterior. Tenemos el grupo de pacientes, tenemos el grupo de proveedores que tienen esta interacción atención pago, pero también tenemos un tercer grupo que son los intermediarios. Un gran ejemplo de intermediario es las aseguradoras, sobre todo las aseguradoras privadas, donde los pacientes tienen una prima que pagar al intermediario o un impuesto que pagar al intermediario cuando la aseguradora es nacional o social. Y el intermediario es el que hace el pago a los proveedores. Entonces, sin dejar la interacción primaria, este abre un brazo nuevo que incluye al intermediario y se pone un poco más compleja la situación de los sistemas de salud. Una vez que se tiene un intermediario, como les dije, ya sea privado o público, el tipo de financiamiento crea ciertos incentivos, los cuales pueden llegar a ser un poco más complejos a los sistemas de salud. Por ejemplo, en el pago a los doctores, hay dos tipos de pagos para doctores. Uno es por servicio y el otro es por capta. Lamentablemente esta diapositiva está en inglés, pero no debería el problema con la explicación que les voy a dar. Tienes estos dos tipos de pagos. Uno es por servicio, lo que sale en verde como fee for service, y el otro es el pago per cápita, que es el otro logo verde que sale en capitation. Esto está totalmente a dos extremos diferentes porque en el lado del pago por servicio, el incentivo tiende a una posible sobreutilización de los servicios de salud. ¿Por qué se da esto? Porque el médico va a recibir más dinero mientras más servicio dé. Por lo tanto, puede haber una exageración en servicios cuando uno no lo necesita o no necesita tanto servicio. Tenemos un gran ejemplo, pues el típico tratamiento exagerado de los Estados Unidos donde a veces no son necesarios muchos estudios o muchos exámenes y igual lo hacen. Acá también se puede ver que hay un menor riesgo transferido al proveedor porque obviamente pues el proveedor va a poder disponer de diferentes exámenes o diferentes tratamientos sin tener miedo a exagerar. Por el otro lado, sea exactamente lo contrario. A la hora de pagar per cápita o por por cabeza, por persona, el incentivo puede llegar a desenvolver un subuso de los servicios de salud donde no llegan a tratar suficientemente al paciente. El ejemplo totalmente contrario del otro, un paciente que requiere exámenes o estudios y no se les hace. En este caso, hay un mayor riesgo transferido al proveedor, ya sea hospital o médico. Por otro lado, tenemos el pago a los hospitales. Las opciones comunes, en este caso los dibujos verdes en la diapositiva, son cuatro. La primera y la última son las mismas que se habían utilizado con los médicos. El primero a la izquierda es el pago por servicios y el último a la derecha es el per cápita o en este caso el global budget. Las otras dos opciones es PERDIEM, que es por día, y DRG. La opción de DRG no se utiliza tanto en Latinoamérica, pero en los países norteamericanos se utiliza mucho. Son grupos de médicos que interactúan entre intermediario y pacientes. Entonces, al final hacen como un clúster en el cual tienen diferentes maneras de financiamiento. El impacto de los incentivos es muy parecido. Por el lado del pago por servicios, el incentivo va hacia el sobreuso de salud, como lo habíamos comentado antes, y hay una mayor atención, un incentivo de mayor atención, con un riesgo menor desde el intermediario hacia el hospital. Por el otro lado, al otro lado de la gráfica, tenemos el pago per cápita o global budget, como dice aquí en esta diapositiva, donde al igual que en los pagos por los médicos, tenemos el incentivo va hacia un subuso y hay probablemente una menor atención, donde hay un mayor riesgo que se transmite desde el intermediario hacia el hospital. El pago per diem o por día y el pago DRG quedan en el medio, exactamente entre el cápita y el servicio con sus diferentes matices del incentivo y el impacto en la atención. Alrededor del mundo existen cuatro modelos de sistemas de salud clásicos. En primer lugar tenemos el Bismarck, que fue desarrollado en Alemania y que básicamente es la estructura de la seguridad social, con la diferencia en que estos servicios pueden ser elegidos en diferentes organizaciones por el usuario. En este caso, el Estado es un regulador de los servicios, por lo tanto hay un mejor orden y un mejor nivel de calidad a nivel nacional. Por otro lado tenemos el Beverage, que fue desarrollado en Inglaterra y es en donde está basado, lo que está basado, el famoso NHS, que es el sistema de salud inglés. Se basa en el acceso universal, en la cobertura universal, pero por asignación. Estos son más o menos estructurados por redes y un usuario tiene asignado sus lugares para atenderse. En este caso, todos los servicios están gestionados por el gobierno y regulados por un sistema de impuestos. En el otro caso está el Seguro Nacional. Este es un sistema utilizado en Canadá, por ejemplo, que es una mezcla de los dos anteriores. Utiliza proveedores privados, clínicas privadas, pero con programas de aseguramiento del gobierno. Esta estructura es sin fines de lucro, por lo tanto normalmente es más simple y más barato. La gran ventaja de este tipo de sistema de salud es que solo hay un pagador, el cual es el gobierno. Por lo tanto tiene un gran poder de mercado a la hora de negociar con los proveedores y con los diferentes servicios. El último es el pago de bolsillo. Este es el sistema más común, por así decirlo, en la que se basa en el pago directo de los pacientes por servicios de salud. Poniendo a Estados Unidos de ejemplo, se puede ver cómo países desarrollados muchas veces terminan con una mezcla de varios modelos de sistema de salud. En el caso de Estados Unidos, se mezclan todos los sistemas de salud. Tienes una población, la cual está con pago de bolsillo, por no estar cubiertos o porque tienen capacidad de pago. Tienes también un modelo basado en la seguridad social, en la que los trabajadores usan una entidad de aseguramiento social del gobierno para poder atenderse. También tienes un sistema basado en el acceso universal o en la cobertura universal, sobre todo para aquellos que no tienen poder adquisitivo. Y tienes también un seguro nacional en el cual muchas veces están los veteranos de guerra o algún tipo de población. Entonces, dependiendo de la que población pertenece el paciente, muchas veces va a variar su tipo de sistema de salud. En el caso de los países en vías de desarrollo, como es el caso de Perú, también hay una mezcla de sistemas de salud. Lamentablemente, esto no es resultado de una organización, sino es resultado de la desigualdad al acceso de salud en la que se encuentra. Tenemos poblaciones que se basan en pagos de bolsillo por no tener acceso fácil a alguna red de salud. Tienes el sistema del CIS, que es el seguro a la población no asegurada. Y tienes también una seguridad social. El sistema de salud en Perú es un sistema complejo. Es un sistema mixto, ya que tiene un sector público y un sector privado. Es descentralizado y está administrado por más de cuatro entidades. Entre ellas figuran el Ministerio de Salud, que es el MINSA, E-Salud, que es la Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y Policiales y los Seguros Privados. Como podrán ver en este mapa realizado por Valenzuela, la manera en la cual está financiado y los proveedores va a depender de cada una de las entidades organizadoras. Las fuentes varían, está el gobierno, los empleadores, los hogares o personas y aliados externos que son ONGs o algún tipo de entidad internacional. Por lo tanto, los proveedores van desde las redes del MINSA, los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales, las redes de salud y el sector de clínicas privadas o algún tipo de prestadores sin fines de lucro. Los beneficiarios van a variar. Obviamente, el Ministerio tiene la cobertura a través del CIS de la población pobre y no asegurada. Por el lado de las Fuerzas Armadas, cada uno tiene sus comunidades, militares, policías y dependientes. Y en E-Salud tienen los trabajadores del sector formal y sus dependientes. A través de la EPS y los seguros privados se ve en la población con capacidad de pago y a través de las ONGs o entidades internacionales puedes tenerla en la población general. En el caso de la gestión de calidad de salud en el sistema peruano, también se encuentra una estructura un poco compleja. Y esto debidamente a que tanto el Ministerio de Salud como E-Salud tienen sus propios departamentos de gestión de salud, los cuales ven sus propias redes, mas no hay algo transversal que pueda ver la calidad de una manera general o nacional. Existe su salud, lo cual es la superintendencia, que es un órgano autónomo a todo el sistema de salud o al Ministerio de Salud y que puede regular, medir y de alguna manera certificar algunos estándares de calidad a nivel nacional o a nivel transversal, pero que muchas veces ha requerido de mayores esfuerzos, sobre todo en los últimos años. En esta diapositiva se utiliza una pirámide para describir los niveles de atención que se encuentran en el país. Por un lado tenemos la atención primaria, que ve condiciones comunes y mayormente es un servicio ambulatorio. Tenemos también la atención secundaria, donde se ven condiciones menos comunes y es una mezcla en servicio ambulatorio y hospitalización. Y también tenemos una atención terciaria, donde se ven condiciones complejas y mayormente es un servicio de hospitalizados. Una pirámide similar se puede utilizar para describir la inversión en salud en países de vías de desarrollo. Lamentablemente, esa otra pirámide está invertida, dejando la parte ancha en la atención terciaria. Y eso refleja que un mayor porcentaje de inversión en salud está dedicada a la infraestructura o a la construcción de hospitales, en vez de ser destinada a la construcción de centros de salud o postas médicas. Esto no quiere decir que la infraestructura hospitalaria sea suficiente. Simplemente es un reflejo de que seguimos concentrándonos en infraestructura de hospitales antes que en la atención primaria o la prevención. Como ya les había mencionado, la relación entre calidad de salud, gestión de calidad de salud y mejora continua de la calidad en salud es un reflejo de un término general de calidad en otras industrias. La calidad en salud está enfocada en los servicios médicos que se dan y tiene una relación con la seguridad del paciente, la atención al paciente y otras descripciones que se dan en los procesos sanitarios. Como podrán observar, los retos de los sistemas de salud se encuentran estrechamente relacionados con la calidad de atención. Sobre todo en Latinoamérica, se pueden observar una lista de retos que se repiten en varios países. Probablemente tengan diferentes proporciones, pero normalmente los retos son los mismos. Los países van a variar en diferentes estándares de calidad o en diferentes esfuerzos para mejorar la calidad. Los retos principales son la poca infraestructura hospitalaria, la falta de cobertura universal, el poco acceso a la salud y la poca calidad de servicios de salud. La calidad en salud tiene como propósito la satisfacción de los usuarios. El cómo se logra eso es también muy importante para la gestión de la calidad. Se debe tener en cuenta que el último objetivo es la efectividad de los procesos por el cual se logra esta satisfacción. Hay que tener un buen balance entre beneficios, riesgos y costos y así poder optimizar los recursos y lograr estas metas. La mejora continua de la calidad en salud tiene como esencia el cambio. La mejor definición es que es una combinación de esfuerzos para lograr este cambio, que al final va a generar tres ámbitos para mejorar. El lado salud, el lado atención y el lado aprendizaje. Con esta trifecta se va a poder lograr hacer los procesos más efectivos y poder mejorar continuamente, como su nombre lo dice. Tiene tres elementos particulares que se usan como base. Los filosóficos, los estructurales y los elementos específicos de la salud. Tiene una larga lista de características, pero se deben tener en cuenta que al final todos estos son parte de un sistema integral para poder lograr estos cambios. Si bien su salud actúa como ente regulador autónomo y muchas veces se basa en la calidad, este tiene como finalidad ejercer los derechos de los peruanos dentro de un marco de salud. Por su parte, Minsa y Salud, cada uno tiene su propio departamento de calidad, los cuales gestionan a través de estrategias que pueden llegar a plasmar en documentos públicos, los cuales se van actualizando cada cierto tiempo. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas estrategias son muy parecidas, pero son implementadas en diferentes redes y no normalmente conversan entre sí. Por su lado, la implementación puede llegar a ser también un reto a la hora de ejercer esa estrategia. Eso es un tema que se va a ver más adelante. La pregunta que analizaremos en este módulo es si es que el sistema de salud debería tener un mínimo estándar de calidad a nivel nacional o no. En esta diapositiva podrán encontrar las principales conclusiones de esta primera semana del módulo. Gracias. 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 Gracias.